Aquí comienza Marío y Azul, hoy hablamos del fichaje de Joe Badiarra. Hola amigos, ¿qué tal? Solo, solo ante peligro porque ni Don Yesu ni Vallecillo han podido grabar este vídeo. ¿A quién pretendo engañarnos? El único que quería grabar un vídeo sobre Joe Badiarra era yo. No les culpo. ¿Quién es Joe Badiarra? Esa es la pregunta que se ha hecho Sergio González esta mañana cuando llega al entrenamiento y le han dicho que habíamos fichado a un nota para el medio campo. Como tú seguramente también tengas la duda, vamos a resolverla viendo la siguiente infografía. Ahí tenemos al bueno de Joe Badiarra, fecha de nacimiento 24 de marzo de 1998, en lugar de nacimiento Bamako, Mali, edad 24 años, altura 1,78, que no está mal para un medio centro. Nace una idea por tanto maliense, pie derecho, esto sí que empieza a ser ya sorprendente, este contrato hasta 2027, ahora mismo sería el jugador, con el contrato más largo del equipo y un valor de mercado de un millón set. Ha sorprendido también una noticia de Diario de Cádiz que ha salido hace unos minutos en las que se dice que el representado por Frederic Canuté va a tener una cláusula de 30 millones de euros, la más alta lógicamente del equipo, y que en caso de descenso la cláusula bajaría hasta la mitad, hasta 15 millones si el equipo defiende. Vamos a ver los datos de Joe Badiarra, porque viene del RB Salzburg, el equipo del grupo Red Bull, el equipo más poderoso ahora mismo de la liga austríaca, y en total, no solamente en este equipo, sino en los otros en los que ha estado, pues el bueno de Joe Badiarra con 24 años, ha disputado 38 partidos en la posición de medio centro, 13 como pivote defensivo, ha anotado un gol y ha dado 5 asistencias. Se dice del bueno de Joe Badiarra que ha pasado por diferentes lesiones de gravedad que le han impedido mantener la regularidad y seguir progresando, como para ahora tener otros números diferentes a los que acabamos de leer. Lo que sí que es cierto, lo que sí que es indudable, es que el bueno de Badiarra ha podido estar disponibles en hasta 16 partidos, pero de ello tan solo ha disputado 7 con el Salzburg de esta temporada, en ellos ha anotado un gol, ha recibido una tarjeta amarilla. De todos los partidos posibles, solo ha sido titular en un 13%, ha disputado solo un 20% de todos los posibles, y ha participado en un 3% de los goles. Son números en principio bastante bajos para un jugador que viene en principio a reforzar un equipo en descenso como es el Cádiz. Sí es verdad que cuando hablamos de Red Bull Salzburg, estamos hablando de un equipo que se ha caracterizado últimamente por hacer ventas bastante importantes. Brendan Aronson al Leeds por 32 millones, Karim Adiyemi por 30 millones al Borussia Dortmund, Mohamed Kamara al Monaco por 15 millones, Christensen también al Leeds por 13 millones, es decir, son cifras bastante altas, quiere decir, el nivel de competencia que hay en el Salzburg es alto. Además, todos ellos se caracterizan también por sus jugadores jóvenes, jugadores con futuro, entre los que podría encajar ese perfil de Joe Badiarra. Lo que parece innegable es que es una absoluta incógnita al fichar de este muchacho, el Cádiz parece que apuesta muy fuerte por él, dándole una cláusula de rescisión pues la más alta de la actual plantilla, haciéndole un contrato de hasta 5 años de duración, hasta 2027, el jugador con el contrato más largo. Pero, hombre, surgen dudas, ¿no? Porque, lógicamente, estamos hablando de una posición en la que hasta hace unos días contábamos con hasta 6 jugadores, Fede Sanemeterio, Rubén Alcará, Alex Fernández, José Mari, Tomás Alarcón y Antonio Blanco. De esas 6 posiciones, pues, lógicamente, los jugadores más usados por el técnico son Rubén Alcará, Fede Sanemeterio y Alex Fernández, ¿no? Incluyendo también José Mari, que suele ser prácticamente partícipe de todos los partidos, pero eso sí desde el banquillo. De esos 6 jugadores, nos preguntábamos a principio de temporada ¿por qué tanto overbooking en la posición de medio centro? ¿Por qué hay esa necesidad imperiosa de tener tanto medio centro? ¿Será, como decía el amigo Jesús, será que Sergio se plantea cambiar el dibujo, poner 3 jugadores en el medio centro? Pero, de momento, en lo que llamamos de temporada, no se ha dado el caso. Lo que se rumorea actualmente es que Tomás Alarcón se va a marchar al Zaragoza, desde el diario de Cádiz también se ha confirmado hoy de que el futbolista no ha entrenado y que ya se encuentra en Zaragoza para pasar reconocimiento médico. Y Antonio Blanco, pues, a todas luces parece que ha sido un absoluto fracaso. Parece que va a romperse la sesión y volverá al Real Madrid. Y, bueno, no parece que sea el futbolista que, como dijimos también aquí, no es por pegárnosla de nada, pero lo dijimos. Para una cosa que decimos, no parecía, desde luego, el perfil que necesitaba el Cádiz o lo que en ese momento demandaba el entrenador. Con este futbolista, ¿qué parece que busca el Cádiz? Pues, busca un proyecto de futuro, un futbolista vendible, lo que necesita, lógicamente, un equipo de parte baja, sacar dinero, y un futbolista que, en principio, viene a reforzar la posición de medio centro, pero sí que deja la incógnita de si es lo que necesita el equipo ahora mismo para mejorar su plantilla. El año pasado, si comparamos con los fichajes de invierno, teníamos a Luis Hernández, lo hemos puesto, hace un momento lo he puesto en un tuit, en el mercado pasado de invierno teníamos fichajes como Luis Hernández, Rubén Alcara, Fede San Emeterio, Usama Di Idrisi, Lucas Pérez, cinco futbolistas que vinieron directamente del minuto uno a ser titular y que se convirtieron en piezas indispensables para esa agónica salvación que se consiguió contra el Deportivo a la vez. Claro, de momento, las caras nuevas del equipo son un Raúl Parra que viene a competir con un Iza, que sabemos sus problemas de lesiones en el lateral derecho, que, por cierto, os voy a dejar aquí la tarjetita para el vídeo que subimos ayer hablando de la vuelta de Raúl Parra, y un Yuba Di Arraga que ha sido lastrado por las lesiones, que no es ni siquiera titular en la Liga Austriaca y que no sé si va a ser capaz de mejorar a la dupla Fede San Emeterio, Rubén Alcara, o incluso a Ale Fernández, que también es una pieza importante para el técnico. Vamos a ver de todas formas, vamos a reaccionar de todas formas a las mejores jugadas de Yuba Di Arraga. Bueno, pues ya estamos aquí, vamos a ver ahora un recopilatorio de las mejores, a mí me gusta mucho la expresión, best skills, ¿no? Best skills of Yuba Di Arraga, ¿no? El bueno de Yuba. Vamos a ello. Fíjate, ahí pone un 82, pero no hay que dejarse llevar engaños, ¿eh? Un 78 porque Transfer Market es más claro para estas cosas que los representantes, que son muy listos. Uy, mira qué amago le ha hecho ahí al chiquillo. Uy, cómo avanza el metro, mira qué pase. Cómo bota el balón, ¿eh? Está el terreno lindo, lindo. Ah, mira, le ha metido una hostia a Benzema, me gusta. Estamos, esto debe ser algún tipo de amistoso que hayan disputado los dos equipos. Bueno, ahí vemos que vas a recibir, no se complica con el pase, ha leído muy bien la presión del rival. Bueno. Ya está, el resto de la jugada me sobra a mí, ¿eh? Yo quiero ver a Yuba. Ahí está. Qué bien, anticipación. Rifa un poco el balón, eso es propio de un jugador del Cádiz, me gusta. Vamos a ver qué más. Mira, ahí está. Fíjate que sale confeti, ¿no? Cuando lo señalan a él. Eso será por algo. Eso me imagino que habría sido uno de los detonantes de su fichaje por el Cádiz, ¿no? Ahí está, cubriendo muy bien. Un poco exagerado. La verdad, un poco obvio a quien cubría, pero bueno. Muy bien, muy bien recuperado ese balón. La juega de primera, no se complica. Eso está bien, ¿no? Es importante conocer las limitaciones que tiene uno mismo. Ahí está, de nuevo el confeti, recibe Yuba, se da la media vuelta y ¡bumba! Zambombazo malísimo. Quien cae de nuevo con los disparos que puede hacer un centrocampista del Cádiz. Rebote, bien posicionado para coger la jugada, controla bien, aguanta, hace un amago y dispara. Como sea. Me gusta, me gusta. Ojo, me estoy ilusionando con Yuba. Estoy viendo cositas propias de un ídolo del Cádiz. Cuidado, ¿pero qué hizo, amigo? Mira cómo recupera después la pelota. Si la pierde y él mismo hace por recuperarla. Anda. Sencillote. Empiezo a pensar que quizás este sea el día en el que, bueno, de Yuba se hizo futbolista, ¿no? Porque todas las imágenes son contra el Real Madrid. Y sobre todo lo que me llama la atención es que cada vez contra el balón sale una especie de confeti, ¿no? En el líder. Entonces yo sospecho que eso fue lo que le hizo a Yuba, pues firmar el partido que está firmando, ¿no? Mira, la querida está con la mano, ¿no? Le da igual. Abriendo a banda, muy bien. La verdad es que los pases lo hace como desganado, ¿no? Eso también me está gustando mucho. A ver. Ahí está. El balón dividido dice, venga, para adelante. Pelotazo para arriba con la cabeza. Bueno. ¿Qué más tiene que hacer este señor para convencerle de que ha nacido para jugar en el Cádiz Club de Fútbol? Estas son al medio campo. De nuevo, pasecita atrás. Bien. Bien posicionado para recibir del compañero. Cambiando a la otra banda. Bien. Hombre, mira, otro partido. Vamos a ver. ¿Dónde está Yuba? Ahí, donde el confeti. El pase que le ha hecho es una putada, ¿eh? Porque estaba marcado, pero fíjate que bien se ha dado la vuelta. Se ha librado del rival y ha abierto el juego. Me está gustando Yuba, ¿eh? Ojo, ¿eh? De nuevo solo, esperando el pase de los centrales. Bueno, bien. El balón es una putada. Porque ese balón ahí al centro, eso es un putadón. Pero bueno. No creo que aquí Sergio le dé a hacer muchos pases como ese. Bien cayendo ahí entre los centrales. Lo que se le ve mucho es eso, ¿no? Cae mucho para iniciar la jugada desde atrás. Eso me recuerda a los best skills de Antonio Blanco. Esperemos que su fortuna sea distinta en el Cádiz a la de Antonio Blanco. Mira, qué bien abierto la banda. Ojo, ¿eh? Ojo, Yuba. Cositas, ¿eh? Mira. A ver qué hace. Mira. Arsa. Bueno. Claro. En el momento que las best skills de un futbolista pues son dar pase a los laterales, uno por ahí también se preocupa. Pero mira qué bien aquí, ¿eh? Mira qué bien. Ha controlado el balón y con el mismo control se zafa del rival. Eso me ha gustado mucho. Al final le provocan la falta. A ver aquí, a ver aquí. A ver qué hace. Mete una buena pata. Hombre. Eso es lo que tienes que hacer, Yuba. Que te veamos pegado en la hostia. A ver. Ah, bueno. No han colgado un gol de rival. Era tan bello el gol que lo han colgado, ¿no? En el vídeo. Bueno. Bien. Bueno, Balón de Vídeo que recupera. Compañeros haciendo diabluras. Ah, es contra el Chelsea. Bien. Bueno, ahí está Yuba. Mira. Un centrito medianamente decente, ¿eh? Ahí está Yuba de nuevo para el balón. Y eso me está gustando, ¿eh? Debo que cuando controla el balón, cuando se ve que está presionado, él ya sabe a dónde tiene que controlar el balón para jugar con espacio. Me gusta, me gusta. Mira, balón colgadito. Bueno. Arsa al otro. Bueno. Un pase. ¿Qué podemos destacar de estación? Bueno, ha dado un pase, ¿no? Bueno. Cosas, ¿no? Ahí va a recibir en el medio. Y ahí se ha complicado un poco la vida, pero mira. Consigue la banda. Bien. Bien. La jugada sigue, por lo visto. Ahí está. El bueno de Yuba. Se ve un poquito, cuando le presionan, se le ve un poquito hiperactivo, ¿no? Se vuelve un poquito loco, ¿no? Veremos. Despeje. Mal control del jugador del Chelsea. Quien está ahí. El bueno de Yuba, ¿no? Muy bien anticipándose. Muy bien colocándose delante para que el balón acabe en poder del Salzburg. Muy bien. Es fácil. Bueno. Mira. Arsa. Desde su casa. Uy, si mete eso, niña. Uy, si mete eso. Ojo. Mira. Pase medido, ¿eh? Al pie, ¿eh? Ojo, cuidado. Otro balón para él. Ahí sale el confeti. Bueno. Ese pase... Ese pase es un peligro, ¿eh? Pero bueno. Está Yuba. Va a recuperar un balón dividido. Y hoy da un pase. Ha podido chutar, pero ha preferido pasar. Viene ahí pegando una pequeña tarascada, como tiene que ser propio de un medio centro maliense. Una pequeña tarascada y que pega de vez en cuando. Claro que sí. Vamos, hay que hacer con el balón. Ahí está. Balón dividido. Ahí aparece el bueno. Y mira, que toque. Cada segundo que pasa de este vídeo estoy más convencido de que Yuba Dierra es el medio centro que necesitamos. Mira. Qué bien controlado. Balón en largo. También os digo que he visto en su día, vi un vídeo muy bueno de Best Skills de Bruniño Araujo. Quiero decir con esto. Los vídeos de Best Skills los carga el diablo, ¿eh? Ustedes lo tienen que saber ya. Bueno, pues hasta aquí el vídeo, ¿no? Bueno. Vamos a cambiar la escena y hablamos un poquito más allá para terminar. A ver. Líneas generales. Hablemos claro. Por lo que sea, el Cádiz necesita cinco centrocampistas. Entonces, de repente, Tomás Alarcón, que parece ser que no entra en los planes del entrenador, por lo que sea, en verano ya se barruntaba que no entraba, pero quién sabe, por algún motivo que nadie sabe, creo que tampoco Sergio, pues el futbolista se quedó aquí, ¿no? Y después Antonio Blanco, pues, por lo que sea, pues tampoco entra en los planes de Sergio González. Entonces dice, bueno, pues necesitamos un quinto centrocampista por lesiones. José María, un hombre que ha pasado por muchas lesiones, Rubén Alcárez o Fede San Emeterio, gente que acumula también a Marilla, que se puede lesionar. Bueno, un quinto centrocampista. ¿A quién traemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Buscamos algo que mejore la plantilla, algo que tal? Pues nada. Vamos a traer a un chico que, por lo que sea, pues no es ni titular en la Liga Austriaca, ¿no? También tiene el condicionante de que, por lo que sea, es representado por Frederic Canute. Bueno, cosas, ¿no? El futbolista del Sevilla, con el que se sabe desde hace tiempo que se tiene una especial y buena relación, ¿no? De ello ha venido, por ejemplo, Francisco Muepu, que está dando muy buen rendimiento en el Cadive. O sea que, cuidado, no hay que ser tampoco que yo os estoy viendo, que os estoy viendo, que os conozco, que nos conocemos, sé por dónde vais. Pero la realidad es que este futbolista, pues bueno, tiene cosas interesantes. Bueno, lo que se lee en el vídeo parece un futbolista que es inteligente, un futbolista que sabe colocarse bien. No me parece que tampoco sea una locura técnicamente, ni una locura físicamente como para destacar en esos aspectos. Y tampoco me parece que haya sumado minutos, repito, es que lleva 38 partidos como medio centro y no llega a 20 como pivote defensivo, ¿eh? No sé, no me parece que sea un futbolista con experiencia en primera división, con experiencia en partidos importantes, como para decir, este tío viene a sumar desde ya, ¿no? Un caso parecido a lo que decíamos ayer en el vídeo de Raúl Parra. Estamos hablando de un Cadive que se encuentra en descenso, un Cadive con una situación complicada y que cuando las papas quemen va a necesitar futbolistas que tengan la mente en su sitio, que sepan hacer que los demás no se vayan. No sé si este chico encaja dentro de ese perfil, desde luego parece que es una apuesta a futuro y la pregunta es esa, ¿no? ¿Está el Cadive ahora mismo en una situación como para arriesgar en este mercado de invierno por apuestas de futuro o necesita futbolistas que mejoren la plantilla para asegurarse o tratar de asegurarse una más que posible cuarta temporada en primera división? Porque realmente los puntos están ahí, ahora mismo el Cadive está en deceso, pero no está alejado de la salvación. Puede conseguir la salvación, pero para ello necesita obviamente mejorar una plantilla que se nota que no está al nivel, ni mucho menos, del de la segunda vuelta del año pasado. Y de momento lo que ha traído el club con la vuelta de Rolparra y con este primer fichaje no parece ser que vaya a mejorar ese nivel. Veremos cómo se sigue desarrollando el mercado, veremos qué más trae el equipo. Y nada, aquí estaremos para comentarlo. De todas formas, a la misma pregunta que voy a hacer, dejar vuestra opinión en los comentarios. A ver qué opináis ustedes. Recuerda, suscríbete, dale like. Lo siento por los de iVoox, que no van a poder tener este vídeo, porque claro, es un reaccionando, acabo de poner un vídeo de YouTube. No me parece lógico comentar el vídeo ahí sin esa parte. Pero cabrones, venirse a YouTube que también estamos. Un abrazo, nos vemos el jueves con el vídeo de la previa en principio, a menos que mañana el Cadive fiche a un señor de Sierra Leona para la delantera, que todo es posible. ¡Suscríbete al canal!